Antes de criticar las personas que tanto nos critican, este señor se accidentó, no sea en algunas 2 o 3 horas por como se ve, no hubo nadie quien lo ayudara, de hecho el camión todavía sigue prendido, nadie se para ayudarlo, nadie hace absolutamente nada, pero para criticarnos, como hay gente que le sobra lengua, no se si esta vivo, si esta muerto, pero algo, algo cabrón paso aqui, venia trabajando para ganarse un peso para su casa, ahi quedo, sabe si lo ayudaria o no? Absolutamente nadie se para a auxiliarlo, nadie. Gracias. 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 Gracias.